Suraki Muni Reto 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 El problema eso es no dejo de todos. No nos vamos a dar cuenta de que yo estoy dejo la mujer. ¿Quién es que no has dejado la mujer entre las leyes? No se le damos a dar cuenta de que yo no tengo nada. ¿Lo que te invierte en una foto? ¿Te enviése en una foto? ¿Por qué te voy a darte unas fotos? Está mal? No, ¿qué le hicimos con el? Yo, candra. Quiero hacerle ir a ella. ¿Qué? ¿Qué te llame? ¿Qué te llame? ¡Vamos a la casa! Si te has confiado, no te has confiado. Si te has confiado, no te has confiado. ¿Qué es lo que me ha dicho? ¿Puedo saber? En el momento, tenemos que hacer un trabajo para hacer painting, fotografía, hacer un trabajo. ¿Puedo saber qué? ¿Puedo ir a estudiar? ¿No hay condiciones? No hay condiciones. ¿Tiene que hacer una buena idea para compartir? Pero ¿Tiene que hacer una buena idea? ¿No? ¿Tiene que hacer una buena idea? No hay una buena idea, ni los ojaláes de fantasía. Pero aún no hay una buena idea que tiene que ser más importante. ¿Qué es lo que se ha hecho? Si me ha gustado mucho, me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡De acuerdo! Así es, el asfile. ¿No? ¡No, no! 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 ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 No, 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 no.